La chica del 17 de la flazuela del tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta a la vecindad la gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a donde va la chica tan bien plantar por eso las vecinas la están por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar Las primeras dos décadas del siglo XX marcan un gran cambio en la condición de la mujer tras la guerra la mujer empieza a participar en la vida pública algunas estudian, otras trabajan en fábricas o ejercen de maestras o enfermeras y una minoría alcanza un nivel cultural aún más alto La chica del 17 gasta zapatos de tafilete sombrero de alto copete y abrigo de petit gris los guantes de cabritilla medias de seda con espiguilla fundad vosotras mujeres de clase media, clubs o si la palabra os asusta, reuniones no haya de sufragio ni tan siquiera de cultura sencillamente de distracción, lo demás ya vendrá por añadidura lo esencial es que tengáis un lugar que sea vuestro, que no sea la casa, ni la oficina, ni la escuela, ni el taller un salón limpio donde podáis olvidaros una hora al día de vuestra obligación hablando unas con otras, leyendo periódicos o libros según vuestra afición haciendo música seria o ligera según vuestra cultura y vuestro estado de año bailando donde podáis como los hombres permitiros el lujo de una taza de café y muchísima conversación de un asiento cómodo de recibir las visitas de amigas que tal vez molesten al marido un poco egoísta a la madre cansada y ansiosa de silencio y al padre achacoso y malhumorado las madrileñas frecuentan el retiro para remar o pasear en el barco de vapor paran los partidos de fútbol y juegan al tenis o al golf algunas pertenecientes a la clase alta practican la equitación o la caza en el cine las mujeres adquieren el modo de vestirse al hogar son y el hábito de fumar, de maquillarse y de autoroncearse algo escandaloso para la época nace así la mujer moderna que trabaja o estudia hace deporte y rechaza su papel designado de ángel del hogar este mismo progreso provoca una intensa campaña en contra de la tímida liberación de la nueva mujer artículos publicados en libros y periódicos escritos por científicos literatos y periodistas de la época como Ortega y Gasset o Gregorio Marañón pese a esto los felices años 20 cambian la vida y la manera de pensar de la mujer debido al asociacionismo femenino que surge en aquel entonces en 1904 la escritora británica Constance Metley había fundado en Londres el primer liceum un espacio para que las mujeres pudieran competir como intelectuales dentro de la sociedad establecida en una España enclavada en la dictadura de Primo de Rivera un grupo de mujeres que gravita alrededor de la residencia de señoritas se reúne en Madrid por entonces veníamos reuniéndonos unas cuantas mujeres con la idea ya muy antigua en nosotras de formar un club de señoras esta idea resultaba un poco exótica en Madrid y la mayoría de las que la teníamos era por haber estado en Londres donde los clubs femeninos eran tan abundantes tomando como inspiración el londinense Liceum Club este grupo de mujeres funda en 1926 en Madrid el Liceum Club Femenino en ese momento María de Maestu llevaba 11 años dirigiendo la residencia de señoritas que había contribuido a que unas mil jóvenes se sentaran en las aulas de la universidad el papel que desempeña el liceum londinense es esencial no solo sirve de referente para la creación del liceum madrileño sino que pronto surge un club similares en otras ciudades del mundo como Berlín, París, Roma o Nueva York el Liceum Club Femenino en Madrid no es una iniciativa bien recibida por la sociedad española del momento la creación de este supone un desafío para la sociedad conservadora de aquel tiempo a la vez que un escándalo para la iglesia católica meses antes de que se fundara la prensa empieza a incluir el asunto entre sus páginas cuando la idea empieza a germinar Teresa de Scoriaza escribe en La Libertad me propongo combatir un proyecto feminil con apariencias de feminista alzo la voz y digo que se equivocan los que se proponen fundar un club de mujeres pero ¿saben las mujeres que aspiran a fundarlo lo que es un club? humanera pestífera de tabaco tazas de mal café y discusiones estúpidas esta es la parte positiva del club ni muy grande ni muy valiosa ciertamente pero el club tiene además una parte negativa y esa sí que es de importancia grande de enorme trascendencia en el club los lazos familiares se aflojan se desanudan y el principio de solidaridad humana sucumbe no obstante la creación del Liceum cuenta también con apoyos entusiastas como el de Magda Donato quien un mes antes de la asamblea constitucional del Liceum ofrecía a los lectores del Heraldo de Madrid la pequeña indiscreción de revelar el nombre de sus promotores las palabras de María de Maestro al Heraldo de Madrid proporcionan una visión fuerte y determinada del nuevo club estoy convencida de que las mujeres españolas son tan capaces como las extranjeras de realizar una obra en común nuestro club saldrá adelante y así es en el momento de su fundación el club cuenta con 115 asociadas entre sus socias se encuentran mujeres como María de Maestro, su presidenta las vicepresidentas del club Victoria Quente, Isabel de Garzabal y otras socias como Zenobia Camrubi María Teresa León, Elena Fortun, María Lejarra o Elena Phillips Eusebio de Gorbea, marido de Elena Fortun dedica en las páginas de la libertad unas palabras a las mujeres que forman parte de este club De estas mujeres, cuya inteligencia emana tanto de su corazón como de su cerebro no es verdad que puede esperarse un resurgimiento cultural asombroso no parece que acaban de encender una antorcha vivísima a la puerta de un nuevo hogar donde una nueva madre va a dar a la luz unos hijos que España hace ya mucho tiempo que espera a las que acompaña con sería interesantísimo saber qué impulso les ha movido a cobijarse al fin en este club y qué esperan que llegue a ser en el porvenir en su respuesta Carmen Baroja deja entrever la idea de sociabilidad femenina El club femenino español ha nacido por la voluntad de unas cuantas señoras que deseaban la solidaridad y la amistad entre las mujeres españolas Dolores Cebrían añade Ha nacido esencialmente por el deseo de relacionar y coordinar una multitud de actividades femeninas sacándolas de un aislamiento muy español pero muy malsano para lograr un contacto espiritual entre mujeres al margen de la reclusión del hogar María Lejarraga dedica unas palabras a hablar sobre su futuro Creo que el club irá creciendo y dará nacimiento a otros en toda España Creo desde luego que será un formidable impulsor de la cultura femenina y de la masculina por carambola El club ayudará a la mujer española espero poniéndola en contacto con ajenos conflictos y problemas universales libertándola del egoísmo familiar desear su virtud más fuerte y su defecto más terrible Es muy de desear porque mientras las mujeres no sientan la necesidad imperiosa de justicia es imposible que los hombres se atrevan a ser justos Desde el principio el criterio para ser socias del liceo es puramente cuestión de formación no de ideología política Las socias tienen que haber cursado estudios superiores realizado trabajos literarios artísticos o científicos o haber participado en causas sociales No importa si la mujer está soltera o casada tampoco su edad sus creencias religiosas o su orientación sexual No se había decidido aún si el club había de ser femenino exclusivamente o mixto cuestión que va a suscitar discusiones entre las socias Mujeres como Carmen Gallardo o Victoria Kent son partidarias de la intervención de los hombres mientras que otras como María Martos aconsejan la exclusión de estos Finalmente se acuerda que el club sea femenino Los hombres solo podrían permanecer en el salón de té y acudir a las conferencias El liceo Un Club Femenino se establece en la Casa de las Siete Chimeneas ubicada en la calle de las Infantas de Madrid Las memorias de Victoria Durán nos permiten conocer un poco más acerca de este lugar Tenía un salón con un piano de cola para conciertos y en él se daban conferencias casi a diario Había una sala de té decorada con todo gusto una biblioteca y una salita de bridge Las socias del liceum transforman la Casa de las Siete Chimeneas en un espacio acogedor y muy estimulante La escritora María Lejarraga recuerda a este club como Un rincón con un poco de lumbre, silencio y muchos libros donde las mujeres podían aprender por su propia cuenta algo de lo mucho que ni la familia ni el Estado se han preocupado de enseñarles Es por ello por lo que, en palabras de su presidenta, el liceum trataría de asistir a las muchachas que en cualquier campo de la actividad estén pugnando por abrirse camino y luchen con los obstáculos con los que siempre se tropieza al empezar a trabajar También deseaban intervenir activamente con ánimo pacífico y ajeno a tendencia política o religiosa en los problemas culturales y sociales del país Para llevar a cabo esta iniciativa las socias se dividen según sus intereses en varias secciones social, musical, artes plásticas e industriales literatura, ciencias e internacional El liceum se llena de conferencias charlas, teatro, espectáculos, conciertos, cursos y exposiciones Para la inauguración, el liceum cuenta con las hermanas María y Elena de Sorolla que expone sus pinturas y esculturas En sus salones, Federico García Lorca hace una lectura de poeta en Nueva York y Unamuno lee su obra Raquel Encadenada Rafael Alberti, Ramón Gómez de la Serna, Pedro Salinas o Manuel Azaña forman también parte de la lista de conferenciantes Carmen Baroja cuenta que llegó un momento en el que Todos se pirraban por el liceum No hubo intelectual, médico o artista que no diera una conferencia Menos Benavente ¿Qué dijo? No voy a hablar a tontas y a locas Las abogadas Victoria Kent y Matilde Buici se ofrecen a dar cursos a sus compañeras en los que se analiza la figura de la mujer en los códigos civil y penal Se pide al gobierno la reforma de artículos como el 438 por el que el marido que matase o hiriese de gravedad a su mujer conyugal sufriría la pena de destierro También la supresión de otros como el 57 del código civil que supeditaba a la esposa a todo lo que mandase su marido Las peticiones de las socias cuentan con el rechazo de los sectores conservadores y eclesiásticos de la sociedad La revista Iris de Paz, una de las publicaciones que emprende una campaña contra el liceum publica lo siguiente El casino de señoras ha comenzado ya su plan de batalla y, como es natural, la primera ofensiva va contra los maridos y, en efecto, piden la supresión de no sé qué artículo del código que obliga a la mujer a obedecer a su marido Nada de obediencia ha sido exclamor que, como un grito de reivindicación ha surgido del club femenino Esto no impide que las socias continúen con su labor Con el tiempo, el liceum se convierte en un centro de sociabilidad en el que las mujeres, además de lucir sus talentos y hacer amistades personales y profesionales pueden, por primera vez, cuestionar la condición social y jurídica de su género Otra de las iniciativas que se lleva a cabo en el liceum es la creación de una guardería infantil la llamada Casa del Niño Entre sus colaboradoras se encuentra Elena Fortun que los domingos acude como narradora de cuentos Las integrantes de la sección social van a colaborar también como voluntarias en el Comité Español del Libro para Ciegos donde trabajan como copistas de libros que, posteriormente, abastecerían bibliotecas Con la llegada de la Segunda República el liceum se convierte en el germen del debate sobre el sufragio femenino Ante el cambio de régimen, socias como Isabel y Orzábal reclaman el voto femenino Esperamos una reivindicación de todos nuestros derechos políticos y jurídicos En junio de 1931 se publica un decreto en el que se convocan elecciones generales y se concede a las mujeres el voto pasivo es decir, la posibilidad de ser elegidas pero no la posibilidad de votar Victoria Kent, Clara Campamor y Margarita Nielsen son elegidas diputadas La presencia de estas tres mujeres en el Parlamento supone la ruptura de uno de los dogmas más establecidos en la mentalidad española El de la mujer que no debe meterse en política Tras un debate de Clara Campamor y Victoria Kent ante las Cortes se aprueba el sufragio femenino y en las elecciones de 1933 las mujeres acuden a las urnas por primera vez La polarización ideológica que sufre Liceum con el advenimiento de la República va a ser consecuencia de la situación que se vive en España Socias como Carmen Baroja, Cam Rubí y Fortune están satisfechas con seguir su lucha por los derechos de la mujer y otras como Kent Campamor y Ollar Zaval aventuradas con la naciente de la República se comprometen en una doble militancia feminista y política Esto motiva a María Alejárraga a fundar otro foro que fomente un activismo más cívico que cultural Tras un discurso de la escritora en el Ateneo en el que se pide a las mujeres de clase media trabajadora que se apunten a la nueva organización nace la Asociación Femenina de Educación Cívica que con el tiempo pasa a denominarse La Cívica Esta institución, además de ofrecer clase a mujeres que no tuvieron la oportunidad de asistir a la universidad va a estar muy comprometida durante los años 30 con los cambios pedagógicos y socioeconómicos de la República Carmen Baroja cuenta Durante la guerra en el Liceum había quedado todo intacto no faltaba ni una cucharilla Sin embargo, acabada esta, se mandó desmantelar el Liceum Vinieron los nacionales y el señor, creo que fue Serrano Suñer obligó a entregar todo a una delegada de Falange En el lugar del Liceum, Club Femenino se abrió el Club Medina gestionado por mujeres falangistas pertenecientes a la sección femenina y la Cívica desapareció sin más Algunas socias del Liceum parten al exilio otras son depuradas y las demás renunciaron a sus sueños y se designaron a vivir en la sombra Nacía así la institucionalización de los colectivos de mujeres entregadas a la familia, la patria y el deber social Isabelle Garzábal escribe en su autobiografía que una vez en México no dejaba de pensar en los que se habían quedado Nosotros puede que encontremos todo tipo de dificultades insospechadas pero al menos éramos libres Sentí que fuese lo que fuese lo que el destino pusiera en mi camino no sería feliz hasta que todos y cada uno de los españoles fuese también libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video